Agradecer a los medios, bueno, pues esta participación de los medios de comunicación, esta visita que el consejero de Sanidad, este consejero y el rector de la Universidad de Valladolid hacemos, yo creo que es un proyecto ilusionante, un proyecto de modernidad, un proyecto de responsabilidad con la naturaleza, con la lucha contra el cambio climático como es la ampliación de esta central de generación de energía térmica por biomasa para alimentar algo más de lo que ya veníamos alimentando. Y me voy a explicar, esta estación se inauguró en el año 2015 con el fin de alimentar con energía térmica, agua caliente y agua caliente sanitaria para calefacción, pues unos cuantos edificios de la Universidad de Valladolid, en concreto 27 edificios. Fue una obra muy relevante que conlleva no solo realizar esta infraestructura sino canalizar todos los edificios y todo el campus universitario para llegar al agua caliente de ida y retorno con las garantías necesarias de no pérdidas térmicas y muchas mejoras técnicas que indican un seguimiento a través de fibra óptica de todos los parámetros de la conducción. Eso convirtió a esta red de calor en la red de calor pública más importante que hay en España ni ninguna otra más grande que unas administraciones hayan puesto en marcha para alimentar importantes edificios de la Universidad de Valladolid con esta energía basada en un recurso renovable, en un recurso autóctono, un recurso comprometido con el medio ambiente como es en esa economía circular la biomasa. Una biomasa que sale de nuestros bosques, de limpiar los bosques para que estén más productivos, para que no tengan incendios forestables y que en definitiva un residuo que era esta biomasa se convierta en un recurso y que generemos con ello valor añadido. Bueno, pues después de ese proyecto trabajamos con la Consejería de Sanidad, con el Consejo de Sanidad, añadir al Hospital Clínico de Valladolid una apuesta importante porque es un gigante que tiene un consumo de energía muy relevante y que por lo tanto hubo que realizar un gran proyecto para poder garantizar ese suministro de energía térmica de agua caliente al Clínico de Valladolid que ya está en producción. Eso conllevó a hacer una ampliación de esta instalación con una nueva caldera, pasamos de 14,1 megavatios de producción de energía térmica, añadimos 5 megavatios más para tener disponibilidad para el clínico, con lo cual esta instalación tiene 19,1 megavatios de capacidad de potencia de generación de energía térmica y bueno, conllevó a hacer ampliación de la red de canalización de ese agua caliente hacia el Hospital Clínico de Valladolid y además realizar un intercambiador, una potente instalación no de generación de calor, no con el riesgo de presiones y de combustibles, sino solamente de intercambiador de ese calor al clínico. Una inversión de casi 1,2 millones de euros que garantiza unos ahorros de un 5% en la factura energética del hospital clínico y que con ese 5% se va a financiar el retorno de toda esta inversión. Estamos hablando que ahora mismo esta red de calor, con la suma del clínico y con la suma de tres nuevos edificios que ya hemos dejado preparados en esa canalización, que va a ser la biblioteca, la casa del estudiante y un auditorio de la Universidad de Valladolid, se va a convertir en una red de 31 edificios, que si antes era la mayor red, ahora más grande todavía y por lo tanto la red pública de calor de energía térmica por biomasa más grande que hay. Con un consumo aproximado de 30 millones de kilovatios anuales, que va a suponer esta red de calor en su integridad y con una, y esto es muy importante, con un ahorro de emisiones de toneladas de CO2 a la atmósfera de cerca de 10.000 toneladas anuales. Por lo tanto, creemos que un proyecto redondo, un proyecto de modernidad, de compromiso de la Universidad, de compromiso de la Junta de Castilla y León con la generación de redes de calor con biomasa, compromiso con el cambio climático, con la habitación de ese cambio climático impidiendo la emisión de CO2 a la atmósfera. Y ya un dato más y con eso termino. Tenemos 150 edificios públicos enganchados a redes de calor promovidos por la Junta de Castilla y León, con un consumo de biomasa de en torno a 39.000 toneladas al año de biomasa. Por lo tanto, creemos que podemos dar unas cifras que pocas comunidades autónomas, pocos gobiernos de autonomías pueden dar en favor de la calidad del aire y del compromiso ambiental de nuestra comunidad Castilla y León. Bueno, yo creo que el consejero ya lo ha explicado suficientemente. El Hospital Clínico Universitario se ha aprovechado, entre comillas, de esta red que se había implantado ya con la colaboración de la Universidad y de la Junta de Castilla y León. Esto supone para nosotros poner de manifiesto el compromiso también de SACIL, de nuestra sanidad pública, un compromiso medioambiental también. Nuestros hospitales deben ser sostenibles. Y fíjense ustedes, hoy que la ciudad de Valladolid tiene problemas de contaminación, solo hoy, día 27 de febrero, la utilización de la red de biomasa supone que dejamos de emitir 8 toneladas de CO2 solo el día de hoy. De manera que ese compromiso medioambiental, ese compromiso por hospitales sostenibles se pone de manifiesto también con esta conexión que se ha realizado recientemente por parte del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Precisamente en Valladolid el Hospital del Río Ortega también ha desarrollado ese compromiso como hospital sostenible con un proyecto europeo, financiado por la Unión Europea, el Smart Life, de eficiencia energética dentro del hospital, que está dando muy buenos resultados. Piensen ustedes que la red hospitalaria de nuestra comunidad autónoma tiene un consumo energético que es el equivalente a una ciudad de 100.000 habitantes, al consumo de los hogares de una ciudad de 100.000 habitantes. Esa es la energía que consume la red hospitalaria de SACIL y por lo tanto con más razón para reafirmar este compromiso como hospitales sostenibles y la contribución a la reducción o la atenuación del cambio climático también desde el ámbito sanitario. Agradeciendo por supuesto al consejero de Fomento y al rector que nos hayan permitido, lógicamente, aprovechar esta red que ya estaba instalada, conectarla con una inversión relevante pero que se amortizará como consecuencia del ahorro energético estimado aproximadamente, como decía el consejero, en un 5% anual y especialmente con esa idea de que anualmente el hospital clínico universitario va a dejar de emitir casi 3.000 toneladas de CO2 o ese equivalente de que hoy ha dejado de emitir algo más de 8 toneladas en la ciudad de Valladolid, contribuyendo por lo tanto a ese tipo de medidas que nos tienen que permitir que desde el punto de vista ambiental la ciudad sea más saludable. Gracias por ver el video.